hola amigos un saludo para todos mis amigos mis suscriptores aquí haciéndoles un nuevo vídeo ahora amigos aquellos que hacen aire acondicionado le puse un vídeo que aquí hay un aire que no me está funcionando vamos a ver qué es el problema que está teniendo ahorita lo vamos a revisar y vamos a ver qué le encontramos acá ahorita lo vamos a abrir el aire acondicionado como ven que es este el aire que está acá no está funcionando para nada ahí adentro está aprendido pero vamos a ver qué es lo que tiene acá que por qué razón no está aprendiendo como ven antes de todo amigos acuérdense de apagar los break tenemos que sacarlo para asegurarnos que no haya corriente acá en la unidad pueden ver está fuerte el sol acá aquí lo vamos a checar acá vamos a abrir vamos a quitarle esto de acá a ver qué es lo que tiene como pueden ver amigos aquí ya lo abrimos vamos a checar el capacitor este es el primero que paso que tenemos que hacer primero el paso es quitar la corriente que no haya corriente ahorita vamos a checar este el capacitor a ver qué es lo que tiene vamos a ver qué le encontramos acá y antes de todo amigo que cuando quiten estos cables tomenle una foto para que si sepan a dónde va cada cable yo ya como me lo sé de memoria ya sé dónde va cada cable pero es muy importante que le saquen una foto para que vean dónde va cada cable ahorita lo vamos a checar este capacitor como ven vamos a ver si tiene si tiene carga el capacitor se conecta ahí donde dice el común y el otro que va del que viene del compresor ahí está miren pero miren aquí no me da nada miren ahí no me da nada no sé si lo ven cero ven estoy calando el capacitor acá checándolo porque no está trabajando ni el ni el motor ni el compresor vamos a checar el abanico de ahí mismo vamos a checar dónde va el abanico el fen miren miren cero o sea que este no tiene carga como vieron amigos vieron que el problema que iba a ser el capacitor que está dando problemas vamos a poner otro otro capacitor acá y antes de todo amigos les pido que se suscriban le den gran me gusta y compartan este vídeo para que otras personas lo puedan ver y compartan los amigos activan la campanita para que les lleguen las notificaciones ahí estamos trabajando acá para ver para que vean cómo voy a cambiar un capacitor vamos a quitar este vamos a poner este de acá veis que es un 35 y lleva 5 de lava el feng modem ahorita lo vamos a cambiar vamos a quitar este vamos a poner este de acá como ven ya pusimos este acá quitamos este este era el viejo que tenía y le pusimos el otro miren y ahorita lo vamos a conectar como va que éste es la corriente miren que va aquí en medio ahí y va y este tema este amarillo es para el compresor este es para el que viene del compresor y este es para el que viene del motor de aquí que va en el verde si lo pueden ver va a ir aca ven va acá y este también este es del motor, otro que va a ir acá, donde va este el común donde va el común y este también es del motor que viene de este motor acá, bueno amigos ahorita vamos a prenderlo, a ver que funciones hace, vamos a poner el el proyecto, vamos a ponerlo ahí a conectar, a ver que funciones hace vamos a conectarlo ponerlo ¿síyeron como arrancó? miren ahí arrancó pueden ver ahí está soplando miren ahí está ya dando vuelta el abanico y el compresor ya está funcionando, ese era el problema amigo, el capacitor este está dando problema acá ya vieron ya vieron como lo conecté este que va solo es el que va allá en el en el verde y esto tocan juntos en el común el otro del abanico ahí está ya funcionando eso es bueno porque fácil encontramos el problema acá nomás que tenemos que checarlo con este y este es el que quitamos ¿eh? lo pueden ver así es que tienen que tener un medidor de estos para poder este poder este saber cuál es el problema que tiene checarlo tenemos que tener un un voltímetro para poder checar los capacitores y ahí está como ven amigos ahí quedó ya y esto es lo que les quería enseñar cómo cambiar un capacitor y saber encontrar el problema que tenía aquí el condensador esto es para aquellos que quieren aprender en aire acondicionado aquí enseño de todo amigos así es que les pido que se suscriban en mi canal y puedan aprender un poco de todo acá amigos se hacen arreglan estufas recreadores y les enseño cómo se hacen de todo acá de aire acondicionado para que ustedes lo puedan hacer también en su casa esto les va a ayudar mucho a ustedes amigos para que cuando en el futuro en su casa ustedes mismos lo hagan y no les pague a nadie bueno vamos a a taparlo acá están los otros trabajando este es otro que yo creo este está apagado pero el que estaba arreglando era este este de acá y ya funcionó espero que les guste amigos este video y les pueda ayudar en algo miren la paipa ahí está está bien caliente ahí va amigo ya está enfriando la paipa ya lo pueden ver miren está sudada ya tiene agua está mojada ya va está trabajando bueno amigos esto es todo espero que les guste hasta luego hasta el próximo video compartan este video amigos bye 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 Gracias por ver el video.